Y hola que tal amigos youtuberos aquí son mis Nectos de continuando con los robos de GTA Online estamos aquí con otra vez con Josué pero esta vez con su voz ronca habla Josué Está con lo cuento, está con lo cuento Josué, estás ahí Josué Se fue Se fue o Bueno no importa entonces sigamos con el siguiente Cosa Y su hermana de Alejandro que se para riendo desde el fondo No Tornada por favor dile que no se interrumpan los gameplays Ay el mouse Putas Harry Mira que piensa que le vamos a dar un Minecraft Ay por favor Que siga soñando Pero bueno ya Willy yo sé que nos mira Es Minecraft Yo sé que nos mira Y ahí está ya los invité a todos Ya entran ¿Has invitado? No apareció nada Ahí apareció Sí Hoy que raro, la sigo golpeando y sigue saliéndole dinero ¿Qué bonito? Salí un sataleado pearte No pero que raro, o sea se supone que muere y recoges el dinero pero en este caso le pego Y sale una cosa rara que estoy recogiendo, no sé qué sea Es que lo guardo por varios sitios, si tiene la plata ¿Ah sí? ¿Es dinero? ¿Es dinero? ¿Tío? ¿O en vez de arruinemos? Dinero, 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 dinero O creo que le está saliendo condones, no sé No era plata, porque decía uno más uno Eric, ya entra, mira, pero le dejas chocolates Son chocolates, son chocolates Ahí hay esos chocolates ¿Cocolate? Aferitivos te quedan Bueno, serio, bien raro ¿Qué sería? Hubiera grabado Bueno, ahí estoy No se han encontrado espermato, no me engaño Listo, vamos Se está uniendo, se ha unido, ya está ¿Qué fue Eric, ahora eres? 94 ¿Qué? 94 No, 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 su traje, digo Ahora soy, por feo Es que hace frío, ¿viste? Eso sí también, estamos en invierno Ahora se maten Pasen, pasen Y yo estoy todo bien, tío Me pegas, todavía me pegas Rebeco de la Matrix Ahora sí, se está parando como macho ahí No molesta Alejandro Lógico Parante bien, parante bien Esos son los más malditos acá Y no los veo porque estás con lentes Es que ni veas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 ahorita lo vas a ver Ahorita vamos a ver Librarian You are going to bring the plane here Unload the EMP Sell the plane to fund the rest of the operation Write up the late fees Easy After that you need to deliver the EMP here No pe, no, yo quiero el avioncito No pe, no, yo quiero el avioncito pe No pe, no, yo quiero el avioncito pe Jeje Jeje Listo Listo Y se va a hacer sus asuntos, no sé qué cosa Asalto Human, PM Vamos por el PM Por el PBM Emulsión Scott, PBM PVC Está la misma huella, ya Difícil, carabina Y confirmado, jugar Muy bien, así de rapidísimo entramos A ver Nos vamos con un traje de combate pesado No sé, ah no Piloto sigiloso Creo que sigilo táctico Porque el combate pesado es bien pesado El traje Sigilo táctico, que más Y no sé, ah mira hay varios Pinza será No sé, la gente ve Yo voy como guerrilla Especial Vamos a poner nomás mi Mi mascarita así de ninja Con el kuruma Mira la sonrisa Ahí también hay más Se ve más chicha ahora Con mis ojitos rojos No, no puedo elegir el kuruma Quiero destrazar a mi kuruma Dale listo, ya Igual es por gusto Tú ni siquiera usas tu kuruma Dele gozarle ¿Para qué pedo? Se está presubiéndose Los anteriores dicen Taxi 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 Con mis ojos rojos Se ve mejor la máscara ¿Dónde está mi carro? Perdóname lo de Taxi ¿Dónde se habrá subido? Taxi Mira Mira Pero aquí no era la moto La que tenías ahí Sí Ah, esta es la de los aviones ¿No? Ajá Vamos de la anjita Vamos de la anjita Ay, chate No la calculé Tan mal, pero mamán Tenía que ser, cara La puntita, la puntita Ay, no se mueran, feo Ay, me emasó, eh Puta rara Vamos de eso Ay, cruza peligro ¿Qué sabías? Mira en la calle antes de cruzar Otro y medio, cara No pueden conducir bien Mira tu men que metí al lado de Oye, Satanás ¿A dónde estás yendo? ¿No es al barco? Sí, o sea, parece que me mató a puertas Oye, sí ¿Qué tal si me lo marcan? ¿Qué tal si me lo marcan? Marcaselo, a ver Te la marco, viste A mí el GPS me ha marcado por acá Así que estoy yendo por acá Qué raro Yo estoy yendo por otro lado Pero, bueno, capaz es más largo O sea, mi copilota es medio sonso No, no, no ¿Qué fue, Erick? Te están diciendo sonso Es el peor insulto Tú igual zampeando, viste ¿Qué pasa? No puedo whatsappear Tú igual zampeando Depende ¿Con quién? Tranquilos, ahorita te saco la guasamandrata Con brillito ¿No? ¿Vasamandrata? Ya la paso en foto Si quiero Ah, lindo Oye, hasta acá se escucha El ignition Sí, hasta acá ¿Tú estás whatsappeando O es chat en vivo, ¿verdad? Ah, las dos fotos Las dos cosas Y sale después el guasón Como un vestido de enfermera Con el vestido de Harley Quinn Nadie va Todavía no Puta man Ya estoy llegando Tú has llegado más rápido Ideas 3 Tengo que preguntas Yo voy a llegar mañana Voy a seguir whatsappeando Lo voy a seguir whatsappeando Jujutamay Jujutamay El carro lento Este carro lento Un pacero ya no va a pasar de cabeza Y hacia otro lado que no es Jujutamay Le hacían vestir Lo hacían vestir ¿Pero lo marcaste, el GPS? Ya le he marcado hace rato este paje ¿Y verdad? ¿Quién es de Josué? ¿Dónde se fue? Mientras tanto yo mosqueándome acá ¿Josué? ¿Qué fue de Josué? Estaba en la llamada ¿Ahí estás? ¿Qué fue? Yo dije que saludaras y no saludaste nada Ah, hola, hola, hola Es que había ido abajo Estaba activando el Okendo Este Okendo ¡Uy! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Un punto rojo está detrás mío, ¿ves? X, 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 X ¡Josué! Carajo con Jeropa Man ¿Quién? No es mi culpa, Peque No se puede nadar ¡Es mi carro! No me voy a la mierda Por seguridad Tú dijiste que no pasa nada cuando están los carros Dispa de tu madre Ahora tengo que llamar a Morse No, venga, sube, vaya Pero llama acá adentro, Peque Se ve la siguiente Yo no voy a poder usar mi carro Con un giro todavía ¿Qué pedo con ese punto rojo que se ha bajado ahí? Mira, ese peatón allá WTF? ¡Mi carro, no! ¡Mi carro, no! ¡Mi carro! ¡Mi carro, no! ¡Mi carro, no! ¡Mi carro, no! Me equivoqué todavía, estaba llamando a Pegasus ¿Qué pedo con él otro? ¿Ves allá? Ese que está estacionado en la playa No sé, me estaba persiguiendo, se ha bajado del carro porque quiere que lo matara, quiere matar Vamos, 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 todos en primera persona acá Mi personaje está tan mareado que ahí está conmigo, se llamará Hugo Oye, tengo molotov, no sabía Mira, coctel molotov 3 Pero por qué solo tengo 3 Pero por qué solo 3, antes en los antiguos GTA podías llevar un montón Sobre todo el negro de CJ que podía llevar infinito Era negro, era negro El negro se metía, el Tommy Bersetti también se metía, no sé dónde las armas Está la munición Wow, está volando Para atrás, para atrás el bote Ah, yo Whatsappeo Será tu enamorada? Es que sí, Whatsappeando hasta en el barco No, hay como negros Tú se puede sacar el celular así Cuando, cuando, se ve que sacó el celular o no? No, no sé No A ver No No, no Creo que no, en el online cuando pones el celular, eso no, no se ve Estoy levantando la punta del barco, pero como si la huelga, no pasa nada Ya te has ido para la izquierda, no? Te has ido para la izquierda, no? Te has ido para la izquierda, no? Ah, porque no has entrado por atrás, fue el guión Pero, acércate ¿Está cerca? No, mira, porque tan lejos parece que está, pero no está cerca, no? Ya todos listos, ah? Muy arriba, así como a los Star Wars ¿Quién te va a llevar el Hydra? Ah, yo, yo me lo llevo, man ¿Por qué llevo? Porque tú sacas bronce Así tengas el Hydra y tal, acaso, y sacas bronce Yo me llevo el Hydra No, no, fuera Bajen, bajen, todo Hay que bajar, ok Qué saltazo que me metí Recuerden, todos calladitos, ah? Entramos y disparamos, como ya saben Ya todos, con la silenciada Con el silenciador, con la nueva, pues, si es que tienen la nueva Ah, la nueva, la nueva Mira, 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 mira Ya, despacio, ponga su máscara y despacito Necesito a uno ahí que siga Que me siga, que me siga Espérame, espérame No, 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 camina, camina, Alejandro Que no te escuchen Ya, ¿listos? Espérate, espérate, espérate Posiciónense, me avisan, ah? Ya, listo, listo Una Una Tres, dos, uno Ya, vamos Muera miérgoles Los pilajeros que están todos Muera, malditos O sea, esta arma, que no suena a nada Absolutamente Bien, empezó la alarma Ah, la alarma, la alarma, la alarma Oh, shit Nigga Yo soy mi madre con el negro Madfucket Madfucket Y Josué haciendo voces de negro Muere, maldito Muere, negro Madfucket Ha sido un momento pesado, de verdad Sí, ya, ya, disparen nomás con ganas, acá No Es hora de jugar pesado Es hora de jugar pesado Ya me han quitado el chalee, coite Ya no tengo chalee, coite Chalee, coite Chalee, coite Es hora de jugar pesado Por arriba, por arriba, me parece Au Au, shit Cuidado, cuidado, cuidado Ya me han quitado harta vida, eh Acá me cura Au ¿Qué fue lo que explotó? Un tanque de gasolín ¿Qué lidra no está ahí? No, 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 está arriba En la parte de arriba Ahí está ¿Verdad ese avión qué es? Uno de pruebas, será No sé Vamos, vamos, vamos ¿Antes estaba ahí? Sí, sí, sí estaba Solo que no lo usamos Vamos, vamos, vamos Sígame, sígame, sígame Oh, shit Au De nada Gracias, boludo Que me muera Un blindaje corporal Y listo, ahora tengo que comprar los siguientes blindajes Cuida, cuida, no salgan, no salgan No salgan No salgan a la puerta, una Cúbranse, cubran Seco Seco Muera Maldito Eso Cubran, cubran, cubran Voy hacia el Hidra ¡Ah, shit! Voy hacia el Hidra ¡Ah, shit! ¡Casi casi me muero! Uff Eso ¡Niérgoles! ¡Hail Hidra! ¿A dónde estás yendo, boludo? ¡Casi mi h amigo! ¡El avión! ¡Te loco mierda! Maldito ¡Maldito ¡Gracias! ¡Gracias! Se han crecido hueso Ya estoy en el Lidra Todos se subieron Tengo que saquen el Lidra Tengo que salir volando Ya estoy Salen con el otro Vale, vale Vamos en la escuadra Vamos, alcancemos a Lidra Donde esta Lidra? Hay que llegar a la escuadra Como era para cambiar esta cosa? Ah, a la derecha a la derecha Listo Con metralleta Intenten matarlos con metralleta Los van a matar Yo lo voy a hacer con metralleta Yo voy a mover por los de la derecha Yo de la izquierda Derecha Bueno chistoso Seca una Venga malditos Vamos Donde esta el otro Donde el trasnillo supuestamente Aquí esta La madre Los carros que vienen a fregar ahora A uno muerto Vamos, intenten matarlos con metralleta Es mas divertido sinceramente Si Si Vamos a morir ¿Cuál es el chiste de estar usando misil? No se Yo estoy usando ahí la metralleta y no me muerto Estoy matandolos a todos Que pasca Oye, oye, oye Me dispara Ahora Estoy atrás No, no, no Alguien me estaba apuntando Ehhh eres tuchistoso Ehhh eres puto Si peco metralleta es un poco mas divertido Falta uno, falta uno Quien se lo agarra Quien se lo agarra Quien se lo acaba primero Quien me encuentra a mi Tome Casi me voy contra Alejandro Cuidado Jero, papá Ehhh vamos En escuadra En escuadra En punto amarillo Ya vamos En escuadra En escuadra 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 No, no, no ¿Qué me ponen de ahí El rock radio? ¿Qué es el radio? Madre ¿Qué está cantando Michael Jackson todavía? Billy Jay Si, todavía Michael Jackson No, afuera acá La música normal Vamos a ir en escuadra Si estás por allá Ah, bien No sé, puede estar que se regrese Me va a dar una super vuelta Así de esa No, para el rock Timoteo ¿Qué pasó por mi costado? Ja, 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 ja Ya me diste una vuelta Ahí está Ya estoy apretando acelerador ¿Dónde estás que no te veo? Acá detrás Ah, y abajo Adelante Y Alejandro Tú estás por la derecha Ven acá ¿Dónde estás que no te veo, Timoteo? Vamos a dar el corte Eh, no, boludo No me disparen, ¿no? ¿Quién fue ese chistoso Que está disparando ahí? ¡Hasta más y yo! Jaja, serás Está bien, ya zeigen ¿Qué pasa? Voy a meter las balas, entonces Ja, 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 ja Ay, el pájaro ya se fue para allá atrás ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! Sí, le diste, le diste, suave ¡Oh, este malo! Suave está ¡Oye! Tranquilo, ha explotado en mi oreja y sacó, ¿no? Yo sé que no le haría nada Le iba a hacer un dual barrel roll Ya está ¡Lanza ese nuevo! ¡Lanza ese nuevo! Te lo esquivo, mira ¡Lanza, lanza! ¡Lanza misil! ¡Qué chistoso! ¡Lanza misil, maldita sea! ¡Ah! Ahí están los misiles, ¿eh? Misiles pinga ¡Lanza, boludo! Ahí está, hermanos, ¿eh? De repente veo que explotan, ¿no? ¡Oh, ya llegamos, ya llegamos! Voy a ir aterrizando Tú tienes que aterrizar, yo voy a subir hacia arriba y voy a entrar acá Ya ¿Puedo ver qué eres yo mismo? ¡Ah! ¿Dónde está la cosa? Me fui por otro lado Eso es, suavecito, suavecito ¡Bum! Explota Ahí está, bien aterrizado ¡Ay! No, 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 no! ¡Para allá, para allá! ¡Para el arbolito, no! ¡Para el arbolito, no! ¡Para el arbolito, no! El arbolito, no! Y yo está yendo en picada ¡Woohoo! Ya estoy cerca, ya estoy cerquita ¡Esa canción está más! ¡Allá voy! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Ay! ¡Ay! Tranquilos con el avión que está ahí atrás mío Soy yo ¡Ay! Le metes... Es que puedes confiar, puedes confiar Le metes re... Le metes re... ¡Ay! Me empuja todavía ¡Loc! Ese es aterrizaje... ¡Muy fácil, muy fácil! ¡Tight! ¡Ah! ¡Muy fácil estuvo esto! ¡Ay! ¡Tight! ¡Oy! ¡Tu hermana, eh! ¡Tu hermana! ¡Chandro! ¡Métele copy, man! ¡Métele copy! ¡Métele copy! ¡Loc! ¡Míralo qué miedo se ataca! ¡Yo estoy con Eric! ¡Esta es Pajero! ¡Esta es Pajero! ¡Era, mira! ¡Los bolos! ¡Ahí están Pea! ¡Recogiendo ahí! ¡Jefferson con Alejandra! ¡Casi lo hace caer! ¡Y Alejandro casi las cae! ¡Como siempre! ¡Uy! ¡Pero! ¡No soy yo! ¡Una cagada más! ¡Para Pajero, man! ¡La cagada! ¡Qué bien! ¡Ya bueno! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Entregado el PM! ¡El PBC! ¡Entonces! ¡Misión superada! ¿Quién sacó el Platino? ¡Platino mío! ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Satanás! ¡Sacaste tu bronce! ¡Eres bronce! ¡Eres bronce! ¡Chocar el avión! ¡Eres bronce! ¡78! ¡Yo me lancé del avión! ¡Ah! ¡Por eso tal vez! ¡Yo también me lancé del avión! ¡Ah! ¡Es que no mató a nadie! ¡Satanás! ¡Ah! ¡Por eso! Bueno. Bueno, les voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de los robos de GTA. Y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gracias!